Amigas y amigos de toda la República Argentina, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Deseo de todo corazón que se encuentren muy bien ustedes y todos sus seres queridos. Y aquí estamos, este lunes 24 de julio del año 2023. Bien, a lo prometido entonces. Ejemplos de vida, también máquinas en movimiento, gente trabajando. Dar trabajo es sagrado. Atención país. Atención país. En esto que, donde están volcadas todas las esperanzas del crecimiento definitivo que la sociedad argentina necesita. Así que nos vas a dar una información formativa sobre tu empresa. Pero antes quiero saber algo de vos, como te comenté fuera de cámaras. Dime, ¿dónde naciste, Fer? Yo nací en la ciudad de General Roca. Nosotros somos una familia de Río Negro. Y yo nací en el año 79 y en el año 81 nos vinimos a vivir a Neuquén. General Roca está acá a 45 kilómetros de Neuquén capital. O sea, toda mi familia paterna se encuentra en Roca, en Río Negro. ¿Y cómo era ese pibe que hoy está al frente de una empresa tan importante? ¿Cómo era Fernandito cuando tenía 6, 7 años? ¿Cómo era la escuela primaria, los amiguitos? Es que en realidad el Neuquén de cuando uno era chico era otro Neuquén. O sea, Neuquén ha cambiado en los últimos 20 años. Se convirtió en una ciudad grande. Y cuando nosotros éramos chicos tenía un alma más de pueblo, más allá que era la capital de la provincia. Pero bueno, se podía jugar en la calle, o sea, actuar más tarde. Cosas que ahora uno, yo con mis hijos, no lo dejo jugar en la calle porque es una cuestión de seguridad y por lo que es el tránsito, todo. Pero bueno, era una vida mucho más tranquila. La verdad que uno añora eso. También lo que era el Neuquén de antes. Pero bueno, también hay que entender que Neuquén ha tenido una explosión en estos 20 años de la mano del petróleo también. Que bueno, lo ha llevado a ser, yo creo que es la capital de la Patagonia. Sí, ninguna duda. Dime, Fernando, ¿recordás? Porque me imagino, por alguna cosita que me dijiste fuera de cámaras, que estamos en presencia de un empresario culto, que amaba la historia, y que después fue transitando un camino distinto en la vida, que te lleva ahora a dirigir esta empresa. Pero dime, ¿recordás a alguna maestra de la escuela primaria o la escuela secundaria? Contame dónde hiciste esos estudios. La escuela primaria la hice en la escuela Nicolás Avellaneda, la escuela 61, vieja e histórica escuela de Neuquén. Esas son las escuelas viejas esas de antes. El secundario lo hice en el CPEM 23, provincial. Soy perito mercantil. Me recibí creo que en el año 97, 98, no recuerdo muy bien, y bueno, ahí empecé la universidad. Nada que ver, o sea, elegí una carrera humanística, que fue la licenciatura en Historia. Hermosa carrera. Arranqué la carrera, de la mano a eso venía que tenía un proyecto con otra cosa, que tocaba en una banda, que después surgió en el medio de la carrera, me surgió un viaje a Europa para estudiar inglés, un tiempo que, bueno, perdí un año, se armó todo un rollo, pero bueno, casi pasando el 50, casi 60% de la carrera, llega Francesco, que es mi hijo mayor, y con la llegada de Francesco, bueno, tuve que tomar la decisión de dedicarme 100% a trabajar, y tuve que dejar en el camino la carrera, pero nada, súper feliz con ese nuevo proyecto, y a partir de ahí, que fueron casi los 24, 25 años míos, me dediqué de lleno a la empresa, y hoy tengo 44 y acá estoy. Es una irrespetuación de mi parte de pronto interrumpirte, pero la pregunta que te hago también es, ¿mamá y papá viven? Sí, sí, gracias a Dios viven los dos, sí, 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 aparte son un sostén muy importante, o sea, aparte mi papá todavía sigue estando acá en la empresa, está conmigo, o sea, es un gran consejero, o sea, es verdad que yo me recuesto mucho en mi viejo. Qué bueno. ¿Y mamá y papá cómo se llaman? Mi papá es Horacio Maida, y mi mamá es Gladys Olivares. Gladys y Horacio. Y dime, ¿tienes hermanos? Tengo un hermano mayor que vive en Bariloche, tiene su propio proyecto empresarial allá en la cordillera, le va muy bien, también está abocado a eso, dedicado al turismo, pero somos una familia de cuatro, tradicional, mamá, papá y dos varones. ¿Qué son tus padres para vos? Son mis padres que, de llamar ya padres es un montón, o sea, porque hay gente que tiene hijos y no cumple la función de padre, pero bueno, yo gracias a Dios tuve dos padres muy presentes, que me han educado, que me han formado, que me han dado valores, y sobre todo que me siguen acompañando, porque uno es grande, y aparte lo digo yo con mis hijos, me doy cuenta también, uno nunca deja de ser padre hasta el último día de su vida, por más que tenga 100 años y el hijo tenga 60, siempre está acompañando a su hijo. Qué lindo eso, qué hermoso eso. Dime, ¿y los dos chicos, que no son tan chicos, cómo se llaman? Francesco es el mayor y Benicio es el más chico. Francesco tiene 19 y Benicio tiene 10 años. ¿Tienes pareja hoy? Sí, sí, actualmente tengo pareja, sí. ¿Cómo se llama? Leticia. Leticia. Bien, ¿tuviste abuelo, Fer? Sí, sí, tuve tenido la suerte de conocer a mis cuatro abuelos, la verdad que también, o sea, un ejemplo de vida a los cuatro, gente muy trabajadora, son esas personas que uno no deja de extrañar nunca. Qué lindo esto que dices. Tuve la suerte de conocer a mis cuatro abuelos y, nada, fantásticos, personas fantásticas, mis abuelos. Qué privilegio, ¿eh? ¿Argentinos tus abuelos, Fer? Sí, 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 sí. Bueno, ahora sí, contame la historia de tu empresa. Esta empresa la forma mi padre a fines de los años 70, pero con otro, en un entesón y personal, comenzó él desde muy abajo, trabajando con una máquina y comprando otra y creciendo hasta el año 87, que, bueno, él forma Neuvial, que es con el nombre que tenemos ahora. En su momento, bueno, siempre fuimos una empresa de movimiento de suelos y teníamos muchas obras civiles en la provincia. O sea, en su momento trabajábamos mucho para lo que es el Estado Provincial, que le hagan muchas obras en el interior y para lo que es Vialidad Nacional y Provincial. Años, fines de los 80, mediados de los 90, nos empezamos, digo, no, yo era muy chico, mi papá se empezó a meter en el mundo del petróleo. En ese momento no se sabía nada de vaca muerta, no existía, ni siquiera teníamos registro a la extracción de petróleo, que era convencional, pero empezamos a entrar de a poco en el mundo del petróleo, con clientes como Pérez Compan, que, bueno, ya no está, como productora Pérez Compan, Plus Petro, Total, uno va creciendo y te vas aprendiendo cómo es el día a día de esto. Pasamos todas las crisis. No hay más caras de vida por haber, pero bueno, uno acá aprende a surfear la ola y sabe cuándo viene, cuándo hay que retraerse, cuándo hay que arriesgarse un poquito más. Nos fuimos haciendo pie en las empresas hasta lo que era el mundo convencional, o sea, convencional es la producción convencional, hasta que, bueno, fue el que surgió esto de vaca muerta, yo creo que fue finales de 2010, 2012, se empezó a hablar de a poco de vaca muerta y, bueno, nada, y acá estamos, gracias a Dios, dentro de lo que es el mundo vaca muerta. Es complejo, es complejo, pero es un desafío lindo de encarar. Un desafío lindo de encarar. Y ustedes, vos y tu padre, que supieron, en estos vaivenes de la economía argentina, tan complejas situaciones económicas, hacen que los empresarios tengan mucho coraje, agudicen el ingenio, tengan que trabajar el doble o el triple, que haya una constancia, una perseverancia. Hay una palabra por ahí que encontré en un reportaje que has dado, que es la palabra confianza, ¿no? Que te tengan confianza. Palabra que hay que ganársela y no se la gana uno si no tiene una seriedad, responsabilidad, ¿o no? La confianza a uno hay que ganársela, hay que hacerse un nombre, un prestigio, y eso se gana cumpliendo, honrando las deudas, cumpliendo con los clientes, siendo cada vez más eficiente. no es fácil, no es fácil, es un trabajo, es un trabajo también que uno tiene que, es una bajada de línea también a nuestros empleados, de cómo queremos trabajar, de cómo es nuestra forma de trabajo, cómo tenemos que cumplir, y eso, bueno, eso te genera también, o sea, después más entradas en otro lado, porque te vas haciendo un nombre y te vas haciendo conocido. Como te podés hacer un nombre malo y hacer, es como dice el dicho, te hacés mala fama, como te podés hacer buena fama. Lo que hay que hacer sí es un buen nombre. ¿Cuánta gente te acompaña en la empresa? Sé que... ¿Cuánta gente somos? 25. 25. Sé que tienes una preocupación importante, inteligente, ¿cuál es? Aquella de la capacitación de la gente. Algo te han preguntado en ese sentido y has manifestado la necesidad de la capacitación de la gente que debe darse, te digo, yo que entrevisto centenares de empresarios de enormes, pequeños, medianos, en varios rubros de la Argentina. ¿Cuál es tu visión? La capacitación, nosotros llevamos adelante muchas capacitaciones con respecto a seguridad y, bueno, y con respecto a lo que a nosotros nos compete, que es el tema de los manejos, todo. Pero, una de las grandes preocupaciones que uno tiene, más allá de como empresario, sino a nivel ciudadano también, es el gravísimo estado de la educación que tenemos. Y tenemos actualmente, o sea, la educación está en un nivel muy bajo y los chicos no alcanzan a terminar con el secundario y si terminan el secundario arrancan la universidad sin siquiera poder comprender un texto y sin las herramientas para entrar a la universidad, la universidad, uno sabe que no es el secundario y si no estás preparado te gochan y te fuiste en seis meses, pero bueno, nada, el nivel educativo es lo que está preocupando y es lo que la industria está necesitando es gente, o sea, que la educación brinde otras herramientas a los chicos y que los chicos hagan otras capacidades. El tema de los colegios industriales también es muy importante acá, o sea, nosotros tenemos un solo colegio industrial en la provincia, en la ciudad que es de gestión privada y los otros son estatales, que son los EP, que antes eran las antiguas ENED, las nacionales de antes. Pero, bueno, con todo el tema de los paros, los conflictos gremiales, los chicos tienen de los 180 días, con suerte, 100. Y todos sabemos que si de 180 días vos tenés 100 y eso viene sucediendo hace 15 años, bueno, todos sabemos lo que pasa, o sea, y los resultados los estamos viendo. Claro, sin educación, sin ciencia, sin tecnología, es muy difícil poner máquinas en movimiento, darle trabajo a la gente, lo vengo sosteniendo hace más de 30 años en Canal 13, Canal 2, canales, tengas así todos los cables o la radio donde uno ha desarrollado su labor. Tu preocupación como empresario argentino, joven, que tiene el privilegio de trabajar con el padre y el padre tiene el privilegio de tenerte al lado, ¿no? Porque también eso es un privilegio de los padres, es llamado de atención a lo que la dirigencia política argentina en su totalidad en su totalidad debe tomar en cuenta en un momento en que más allá de las problemáticas políticas que se viven no hay ninguna duda del crecimiento que se va a dar en la Argentina, que se está dando y se va a dar mucho más. De manera que qué bueno el mensaje de un empresario argentino al que le va bien las cosas y que le va a ir mucho mejor, yo supongo que no va a tener techo a todo lo que realizas. Así que gracias por ayudarnos a ver esta realidad. Pero también tenías una preocupación que ahí no solamente habla el empresario he leído por ahí sino también tu humanismo, tu pensamiento humanista cuando te refieres según un reportaje reciente a las adicciones, ¿no? Qué tema, que es una problemática universal, ¿no? Neuquén es una ciudad chica y no no tenemos los problemas de las ciudades grandes que después ustedes tienen en Buenos Aires o lo que vemos en la tele que pasa desgraciadamente en Rosario. Pero es un flagelo que ataca a toda la sociedad y que ataca a los más jóvenes y que bueno que eso también después repercute en que los chicos no rinden en la escuela, no rinden en la universidad y tampoco rinden en el trabajo. Y esta es una industria que es sumamente peligrosa que tenés que estar con todas las luces y bueno el tema de la droga en los yacimientos es un tema que más allá de que hay una preocupación importante desde todas las áreas dentro de los yacimientos pero bueno es algo que tenemos que atender y estar atentos. Dime bajo los lineamientos me has dicho fuera de cámaras están trabajando de normas de calidad indispensables que se requieren no solamente en la Argentina sino también en todo el mundo hoy y normas que son que tienen que ver con todo con todo con la seguridad con el ambiente con todas aquellas cosas que en esta área que te toca producir trabajar son tan importantes ¿no? Por supuesto el tema de tener un sistema de gestión bajo los lineamientos de las normas estar constantemente actualizándose con todo las capacitaciones en seguridad la capacitación en seguridad es primordial acá constantemente o sea porque como te repito como te decía es una industria que es sumamente peligrosa y que nada como yo siempre le digo a los muchachos siempre en la casa no están esperando o sea que volvamos o sea no dejemos por hacer algo mal o rápido o sea por hacer algo rápido que lo hagamos mal las cosas se pueden hacer bien haciéndolo con seguridad a veces tardemos un poquito más pensemos cumplamos con todos los como son todos los pasos a seguir pero respetemos como son todas las normas dentro de unos instantes nada más terminada esta charlita con tu anuencia vamos a presentar un documental por ahora Fernando te saludo con el corazón y con la mente muchísimas gracias por haber por haberme permitido preguntarte algunas cosas que me has respondido también fundamentalmente por ese homenaje que le has hecho a tus padres con tanto amor esas palabras con tanto reconocimiento y reitero que privilegio que tienes de trabajar con tu padre y que privilegio tiene tu padre de trabajar contigo así que si querés a veces es bravo y si si bueno pero bueno nada uno tiene que aprender del viejo y esto no es fácil claro que si mira que bien ahora si reitero te abrazo con el corazón y con la mente espero que no sé Jesús Moisés Buda o el sol Neuquino haga posible que me están invitando a distintos lugares que te pueda dar un abrazo así que lo que te pregunto es si te molesté bastante con esta charlita y con tu anuencia presento el documental no por favor Jorge me encantó más que agradecido con ustedes por este espacio amigas y amigos de toda la república argentina les presento un joven empresario argentino que está en un área donde están depositadas todas las esperanzas de nuestro país el petróleo el gas vaca muerta atención país Neuvial es una empresa argentina nacida en 1987 cuenta con tres décadas de trayectoria en la industria petrolera su base operativa está enplazada en la ciudad de Neuquén y su eje de trabajo se centra en el yacimiento vaca muerta hoy se especializa en el movimiento de suelos en general la construcción de locaciones la explotación de canteras el transporte de áridos y de material en petrolado entre muchas otras tareas la compañía asume el compromiso de velar a diario por la seguridad y la salud en su entorno de trabajo y por el cuidado ambiental Neuvial es una empresa neuquina que a cada paso refuerza sus valores la responsabilidad el compromiso y la confianza es una firma argentina que avanza respetando los principios que delinearon su camino en siliquín y srl trabajamos con la seguridad industrial construyendo un futuro mejor con la responsabilidad de ayudar a nuestros clientes para que sus colaboradores regresen sanos y salvos a sus hogares ofreciéndolo mejor en equipos de protección personal somos FDS gases industriales brindamos el mejor servicio de venta y distribución de gases industriales con soluciones integrales en gases equipos y servicios complementarios a vaca muerta y radios de influencia AMBAR compañía minera empresa nacional con 40 años de trayectoria somos la principal productora de cal de construcción cal vial y minerales para la industria y el agro con destino a la Patagonia y al sur de Chile